Are to be built in that day the decree shall be far and wide Esto está como No, no, está como algo raro en ese pasaje Don't you notice something strange in this passage? Habla de edificar muros It talks about building walls Para extender límites To make the limits wider Supuestamente los muros impiden los límites Supposedly walls keep those límites Como avanzar si hay un muro How can you advance if there's a wall? Eso hablaremos hoy That's what we'll be talking about today Pray for me and ask the Holy Spirit To fill me with his grace and his love You need God to speak to you Not a man to speak to you Your life isn't brought a solution with a man If you trust in your pastor You will lack everything Your pastor is named Jesus of Nazareth Nothing you will lack Pray for me so I will be heavy With the word that you need Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Thank you Padre Recibo hoy Padre La unción específica para este día Con una palabra cargada de fe With the word carried in faith Que me haga apto para transmitir tu verdad That will make me prepared to bring your word Prepara mi corazón Padre Prepare my heart Lord Y prepare el corazón de mis hijos amados And prepare the heart of my children My loving children Para que seamos edificados según tu palabra That we be built in your word Preparados para cosas grandes Prepared for great things En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Haz tu demanda Dile Señor háblame hoy Haz tu demanda Y say Lord speak to me today Haz tu demanda Porque es importante Hacer una demanda personal Porque tú necesitas Que esta palabra Dios La aplique a tu necesidad En este momento Haz tu demanda particular Yo hago mi demanda también Padre háblame a mí también Háblale a mi casa Y a mis generaciones Señor construyenos Como un edificio hecho por ti En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos La unción del Espíritu de Dios Desciende sobre este lugar Poder sobrenatural cae sobre cada vida Se quita todo impedimento En los aires Todo bloqueo mental Toda barrera religiosa Toda barrera cultural Toda barrera humana Toda barrera racial Y toda circunstancia La sujeto a la cruz de Cristo Y todo pensamiento Lo llevo cautivo A la cruz maravillosa Que nos ha hecho libres Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Pueden tomar asiento Muros de contención Retaining walls Cuando el pueblo hebreo Se disponía para entrar A la tierra prometida La primer ciudad Para tener que abordar Era Jericó Una ciudad amurallada Prácticamente infranqueable Cuando hablamos de muralla No estamos hablando de muros De un pie de ancho Estamos hablando de un muro Donde habían barrios Encima del muro Casas encima del muro Y este pueblo Tendría que entrar Y liberar Esta ciudad Todos sabemos Lo que ocurrió Primero Una brillante idea Del cielo Una idea Que trajo La victoria Una adoración Bajo obediencia Una constancia En esa obediencia Y un liderazgo Que llevaba La voluntad de Dios Estos tres ingredientes Derribaron la muralla De Jericó Escúchame hijo Tú vas a encontrar En tu camino Murallas Verdaderamente infranqueables Vas a encontrar Barreras Que tú dices Por aquí No puedo pasar Pero el mismo Dios Que los llevó A ellos A la victoria Te quiere llevar A la victoria A ti Acuérdate De estos tres ingredientes Cuando haya muros Que no te dejan pasar Adoración En obediencia Adora sin importar El espesor Del muro Que tengas al frente Worship no matter The weight Of that wall That's before you Adora sin importar El temor Que tenga tu alma You worship No matter The fear That your soul Fears Después de adorar After worshipping El segundo ingrediente The second ingredient Constancia Consistency Siete días Haciendo una verdadera Tontería Para los ojos De cualquier ser humano Seven days Doing the same Foolish thing Which was Like that To human beings Cuando ellos Salieron el primer día La gente dijo Este nos van a rodar Y nos van a tumbar La ciudad Terminaron la vuelta Y fueron para la casa Todos a dormir A su tienda Al segundo día Otra vez Al tercer día Otra vez Si yo fuera Un habitante De Jericho Al cuarto día Me subo al muro A burlarme de ellos Se van a emborrachar De darle vueltas A eso Oh you're gonna get dizzy Just going in circles Hey consigan subway Construyan un subway Les sale más barato Oh build yourself A subway And it'll be more cheaper ¿Por qué era una tontería? Because it was foolish Dar de vueltas A una ciudad To go in circles In a city El séptimo día And on the seventh day They in obedience Constancia And consistency Empezaron y dieron una vuelta They started to go in the circle Con sorpresa And to surprise Terminó la primera vuelta They finished the first circle Y siguieron para la segunda They continued then To the second Después de la segunda La tercera After the second The third Entonces yo creo Que los de Jericho Entonces en lo que dieron Fue del todo And I think the ones from Jericho Kind of like These people are all crazy Look at these people Going to religion Look what happens to them Cuatro vueltas Fourth circle Cinco vueltas Fifth circle Sixth circle Y la constancia Preparó en el cielo Una nube Que les diera la liberación A mí me gusta La palabra milagros Pero no me gusta Que a Dios Lo llamen milagroso Dios hace milagros Pero Él no es milagroso ¿Qué es un milagroso? Alguien que te saca El conejo de la chistera Aquí está Lo hice Ese no es Dios Dios te ejercita En la constancia Hasta ir cargando La nube De la fe de tu milagro Y te pasa Que das y da vueltas Y no ves nada Pero estás En adoración Bajo obediencia Sigues adorando Aunque esos muros Siguen ahí Se te siguen burlando La constancia Carga la nube Hasta que la nube Tenga el peso De tu milagro Porque cada milagro Tiene un peso Y el peso Se consigue En la constancia Y perseverancia De tu búsqueda Y cuando tengas Y adores en obediencia Y adores en obediencia Si tu líder Si tu líder está conectado Con Dios Él es la voz De Dios Para ti Por eso dice Segunda de crónica Cree en Jehová Y serás salvo Pero creed en vuestros Profetas Y seréis propulsados Hay un momento En que el hombre De Dios Te da la orden La primera orden De dar vuelta La da Dios Pero hay una orden Que Dios da A través del hombre De Dios Que pone a prueba Tu verdadera humildad Porque hay gente Que es capaz De hacer lo que Dios Dice Pero no lo que El hombre de Dios Le dice Por medio Lo que Dios Le dice Por medio Del hombre de Dios Cuando Josué Dijo Toquen las trompetas Y todo el mundo Grite Y todo el mundo Grite Oh, este enloqueció Ya le dio por eso A este pues Está bien Está bien religioso Ahora Yo imagino que Alguien hizo Grito de júbilo I can imagine Someone said Shut up Victory Puedes siete vueltas Ander en la ciudad Todo está cansado After all those Going in circles You're tired La última fuerza Tuya Impulsada por la fe De tu líder Puede abrir Lo que tú No has abierto Todavía Pushed by the faith Of your leader Can open What you can't open Porque liderazgo Es fe Añadida A tu vida Because leadership Is faith Added Cuando tú Tienes un líder Tú tienes la fe De ese líder When you have a leader You have the faith Of that leader Tú a Dios Le puedes decir En el nombre de Jesús Y tiene el poder Maravilloso de Cristo You can say to God In the name of Jesus And you have The help of the Lord Jesus Pero si usted sabe Lo que representa para mí Cuando yo le digo A Dios En la fe de mi padre Pido que en la fe De él me sea hecho Y sé que en la fe De mi líder Yo tengo Un potencial De avance Más grande Que el mío Pero eso es solo Para derribar muros Que es nuestro tema De hoy Hay otro asunto De muros Importante En la historia Del pueblo hebreo Jerusalén fue invadida Años 500 30 y pico 70 y pico Si me voy a dar El número exacto Siglo 6 Antes de Cristo Y solucionó el problema Siglo 6 Antes de Cristo Y fueron llevados A Babilonia Estuvieron allí 70 años Hubo un cambio De gobierno mundial Y el rey Ciro Y Darío Dan la orden Para que vuelvan A reconstruir Jerusalén Se dieron tres órdenes La primera Vayan y reconstruyan El templo Si tú necesitas Reconstruir tu vida Lo primero que tienes Que reconstruir Es el templo Relación con Dios Tu principal problema No está en tus circunstancias Sino en tu mala relación Con Dios Quieres salir del hueco Donde estás Restablece relación Con Dios El segundo contingente Salió a construir Los muros De Jerusalén Lo segundo que tú necesitas Es crear muros Para proteger Lo que Dios Te va a dar Sin que aún Te lo de Esa es la acción De un pueblo de fe Un pueblo que antes De tener Está construyendo Lo que va a cuidar Lo que va a tener Asegúrate de tener Una vida de oración De comenzar a orar Para proteger El legado Que Dios Va a derramar Sobre ti Escúchame Sea que tú Lo entiendas O no lo entiendas Lo creas o no lo creas Tu crisis va a pasar Tu crisis no es más grande Que el Dios Que está cerca de ti Asegúrate Que cuando la crisis pase Tú ya tengas Una estantería lista Para albergar Lo que Dios Tiene para ti No sea que lo que Dios Te dé En medio de la crisis Termine siendo Para otro Y tu crisis Sea peor Que la del principio Después del muro Vino el tercer contingente Tenía como objetivo La reconstrucción De la ciudad Noten Primero el templo Mi relación con Dios Después el muro De la ciudad Mi protección Después la reconstrucción De la ciudad Los intereses Los intereses Personales Aquí hay un gran sentido De las prioridades Del corazón De Dios Para el hombre Escúchame Tú no puedes hacer Nada Sin tener Preservar Y asegurar La relación Íntima Hasta tu salud Quítalo De tu camino Porque viene De parte del diablo Para dañar Tu vida En propósito Ahora Tampoco es sabio Construir una casa Si tú no tienes La protección Adecuada No sea que todo Lo que tú construyas En la fe Sea para otro Es por esto Que necesitas Conocer Las prioridades De Dios Primero relación Con Dios Después Protección Sobre tu vida Todo lo que Equivale a seguridad Y tercero Construye tu casa Y tus deseos Personales Esta sociedad Y hasta la iglesia Evangélica Lo ha hecho Todo al revés Predicamos mensajes Para decirle a la gente Que primero Son tus sueños Epa Y después Tu seguridad Y si queda tiempo Ven a la iglesia Y si no El Señor Te entiende O lo miras Por Facebook Esa es la razón De una iglesia Raquítica De este tiempo Y a la gente Le gusta esa prioridad Porque es la prioridad De la carne Pero trae Destrucción grave Sobre las piedras Ok Es por eso Que te necesitas Mantener estas prioridades Bien Asegúrate Que nada Ni nadie Obstaculice Tu relación Con Dios Establece Muros De contención Que impidan Que nadie Te quite La herencia Que ya Jesús Tiene para ti Una herencia Que yo te la puedo Resumir En tres palabras Posesiones Posiciones Posiciones Y proyecciones Diga conmigo Estas tres palabras Posesiones Posiciones Posiciones Y proyecciones Que son las posesiones Todo aquello Que tú adquieres Con trabajo Con fe Y obediencia Que son las posiciones Los lugares Hasta donde Dios Te permite llegar Para influenciar Sobre el mundo Que te rodea Los lugares Los lugares Que Dios Te permite ir Para poder Ser Influenced Es el legado Que tú construyes Para que Permanezca Tu nombre Después de que Tu cuerpo No esté En la tierra Es tu familia Y eso es Para tu familia Gente Gente con tu influencia Pastor Pero yo no tengo hijos En la calle Hay un montón De huerfanitos Espirituales Consígaselo Y metale El ADN Suyo Y verá Que su nombre Sigue vigente En la tierra Mira el que está A su lado Y dígale Posesiones Posiciones Proyecciones Ahí En 10 segundos Examine Si estas 3 áreas Usted las tiene Clara En su vida espiritual En 10 minutos 10 segundos Examine Si tienes Estas 3 áreas Claras En tu vida 10 segundos 10 segundos Miquea 7-11 El texto que leíamos Ahora Viene el día En que se edificarán Tus muros Aquel día Se extenderán Los límites En el día Escúchame estos principios Que quiero que los guardes En tu corazón Son principios espirituales No son comentarios míos Principios espirituales Escúchame Sin muros de contención Dios no puede Emprender tu expansión Si tú no tienes Los muros de contención Dios no tiene Forma de expandir Vamos a mirarlo más tarde Pero eso es lo que dice El versículo Antes de tú Comenzar a expandirte Dios requiere Que tú establezcas Muros Donde te puedas Esconder Y proteger Porque lo que Dios Te va a confiar Es envidiado Por el mundo Y puede ser Dañino Para tu alma Necesitas tener Donde esconder Lo que Dios Te ha dado Pero mucho más Lo que Dios Te dará No sea que Queriendo tú Expandir tus fronteras Conquistes todo afuera Y pierdas Lo de más valor Para tu vida Imagínese Uno ganar el mundo Y quedarse sin hijos Uno ser un hombre De éxito Y ver la mujer Que va de gancho De otro No es ese El objetivo De Dios Escucha esto Quien no tiene Muros No tiene Límites Y yo sé Definir muy bien Ahora tengo una Conferencia en agosto Que es Sin límites Y yo sé Que hay una Diferencia Entre limitantes Y limitaciones Y otra cosa Diferente Son los límites Yo sé Que vivimos En un mundo No hay límites No hay límites No hay límites Por eso estamos Tan perdidos Porque no tenemos Límites Por supuesto Que tiene que haber Límites ¿Qué haríamos En la highway Si no hubiera Límites De velocidad Cualquier loco Nos mata Y nos matan A nuestros hijos Porque el diría Yo no tengo Límites Y me manda Al infierno A mí Porque el no Tiene límites ¿Qué es eso? No Se necesitan Límites En la vida Escúchame Padre Pon límites En tu casa Enséñale A tus hijos Que hay límites Hasta aquí Llegamos Y de ahí Para allá No se puede ir Quien no tiene Límites Queriendo Tenerlo Todo En realidad Nunca tiene Nada Por ese deseo De llegar Hasta donde Tú quieras Termina Haciendo Nada En la vida Ponle límites A tu vida ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No Alientenme Que yo lo noto A ustedes Voy a tomarme El primero De la tarde Mejor ¿Le doy o qué? Ponle límites Al internet Ponle límites Al whatsapp Ponle límites A facebook Ponle facebook Límites ¿Cómo llama el otro? Al instagram Escúchame Si tú no tienes Límites Eso va a jugar Contigo Por más osado Que tú creas Que eres Y por favor Si sus hijos No tienen límites Es porque No tienen padres Un padre Está puesto Para poner límites Si no pone límites No es papá Es que tú y yo Somos amigos No, yo no soy su amigo Yo soy su papá Amigos Consigo otra parte Yo puedo tener Una actitud De amistad Pero yo soy su papá Alguien dígame Aplausa Aplauda Llame a migración Haga algo Vamos a mirar Cinco muros de contención Que tú y yo Necesitamos crear Para nuestra vida ¿Me puedo quitar El saquito hoy? ¿Sí aguanta? Ok Vamos con cinco Muros de contención Primero Construye muros Para contener Al enemigo Lamentaciones Dos, seis Al ocho Quitó su tienda Como enramada De huerto Destruyó el lugar En donde se congregaban Jehová ha hecho Olvidar las fiestas Solemnes Y los días de reposo En Sion Y en el ardor De su ira Ha desechado Al rey Y al sacerdote Desechó el Señor Su altar Menospreció su santuario Ha entregado en manos Del enemigo Los muros De sus palacios Hicieron resonar Su voz En la casa de Jehová Como en el día De fiesta Jehová Determinó Destruir el muro De la hija de Sion Extendió el cordel No retrajo Su mano De la destrucción Hizo pues Que se lamentara El antemuro Y el muro Fueron desolados Juntamente Escúchame Cuando tú decides Creer por una vida De gloria Satanás No se va a detener En el intento De acabarte Él querrá dañarte Y necesitas Establecer Un muro Por donde Él no pueda pasar Ese muro No es otra cosa Que la autoridad Que te cubre Tu autoridad espiritual Es un muro Que le dice al diablo Para tocarlo A él O a su familia Tienes que tocar La autoridad Que está al frente La autoridad Es como una sombrilla Que nos cubre Tú necesitas Construir tu familia Pero saber Que hay una autoridad Que las está protegiendo Que cuando el diablo Se levante Con ganas De dañarte Todo Se encontrará Una pared espiritual Que le impedirá De acceder Es por eso Que un hombre Un hombre de Dios Una mujer de Dios Deben ser gente De oración Porque todo ataque Hacia sus hijos Primero vendrá Sobre ellos Cuando yo siento Que soy atacado Yo sé que Dios Está configurando La gloria De alguien Sé que se está Peleando La fe de otro Sé que yo siento Los moretones Pero los puños Iban para otro Y sé que la gloria Se verá en alguno De mis hijos Tarde que temprano Están tremendo eso Y hasta ministrando La palabra Hay ocasiones En que uno siente Dolor en el cuerpo Y es lo que Él está sanando allá O sea que el diablo Me choce el hígado Para sanar el tuyo Sin contar Como llega a veces Uno a casa A veces yo llego a casa Como si hubiera estado Trabajando 24 horas seguidas Boleando martillo Le digo a Angie No puedo ni pararme Pero si fue una hora De predicación ¿Qué es eso? Sí, pero una hora En que yo estoy en la pena Y el diablo Dándole golpe al asunto El diablo está Que no le digas eso Que no le diga lo otro Claro Y el golpe Lo recibe la autoridad Pero mientras tanto Dios está edificando Tu vida Y si esa autoridad Fue puesta por Dios Dios le dará la fuerza Si lo levantará En victoria Si no se levanta Es porque no lo puso Dios Tú requieres un muro espiritual Que te proteja Si tú eres inteligente Y sé que lo eres A ti te conviene Que yo esté orando Soy más productivo Orando en las mañanas Que tomando chocolate Contigo en el Team Horton Soy más productivo Orando y buscando la palabra Que arreglando Los problemas tontos Que tú me pones Te quiero aplausos al Señor Porque allí Hay un muro para ti Ahora Ese muro espiritual Te cuida y te guarda Ese muro no es solo un hombre Es una iglesia Configurada por un ministerio Que asume los golpes Para tu victoria Es por eso hijo Que te quiero enseñar algo Quiero que lo guardes Para siempre en tu corazón Todo atentado Contra la unidad De la iglesia Todo atentado Contra la pureza De la iglesia Y todo atentado Contra la visión De la iglesia Es un plan diabólico Que atenta Contra ti Contra tus hijos Yo no sé Si usted entiende Lo que Dios Nos está diciendo Cuando el diablo Quiere destruir Una familia ¿Sabe qué hace? Ataque el muro Ataque el muro Personas que se le dan De espirituales Que la iglesia Debería ser así Vienes del diablo Disfrazado Pero vienes del diablo Porque más allá De tu razón Y de que sabes tanto Están dañando La protección De gente Que requiere Caminar en una visión Nadie que divide Una iglesia Viene de parte de Dios Tú puedes tener La verdad Y estar haciendo La obra del diablo Pero es que El pastor Sinvergüenza Lo cogieron Durmiendo Con una vieja Eso hay que acabarlo Ese hombre Tiene un problema Que arreglar Con Dios Bien grave Y con la mujer Pero ten cuidado Que todavía Es protección De gente Ten cuidado No sea Que por dañar Eso Te acaben Lo tuyo Yo recuerdo Que recién llegado A Toronto Un pastor Me habló muy mal De su pastor Que lo formó Mi pastor Fue un sinvergüenza Fue con la secretaria Destruyó la iglesia Es un hijo del diablo Cuando él dijo eso Le dije Hey detente Animal Feroz He told me Oh the pastor That brought me up He was He's very terrible He went and slept With the secretary He took off with her He's the son of the devil And I told him Hey hold on Todos habíamos confiado en él Y mire lo que nos hizo Ese es un hijo del diablo Y le dije Cállate Porque en eso mismo Te va a atentar el diablo a ti Te lo aseguro por bocón Porque tú estás Atentando Contra un muro Que era débil Dios sabrá Cómo arregla el muro Y los que estaban adentro That was put over him God will know How to fix that wall And those who are in there Pero mientras Él falló en pecado En pecado Tú estás fallando En pecado Contra la autoridad Que es más grave Even though he failed In sin You're also failing In sin Against an authority That is even more serious Cuando ese mismo pastor Alguien me dijo Que tenía miedo Que yo le destruyera La iglesia A lo que yo le dije Al pastor Yo no necesito Destruirles iglesias Porque usted solo Se va a destruir Usted no necesita Que nadie le ayude Y me fui lejos De él Para que no quedara Ningún vestigio De que yo Participé En lo que le iba a pasar Sabía lo que le iba a pasar Con dolor Con dolor en el corazón Pasaron los años Y él hizo lo mismo Que hizo el que él criticaba Mira el que está a su lado Dígale Calle la boquita Dígasele de inglés Be quiet Si no le alcanza a entender No le hagas Si no le hagas La otra palabra Que sea que usted La quiere decir No se la diga Pero dígale ¿Cómo es que le decían A los niños? Clean up Y para el clean up ¿Cómo es que hacen El calladito? ¿Cómo es que hace La lechuza? Cántale al que está A su lado La lechuza Porque lo que tú hablas Te condenas Cabezón Escúchame La iglesia es un lugar De protección El diablo Tratará de dañar No la institución Al diablo Le va y le viene Que una iglesia Sea o no sea A la iglesia Al diablo Lo que le importa Es la gente Que está siendo Protegida Por ese muro Ahora No podemos ignorar Que es por eso Que el diablo Nos ataca A los hombres de Dios Y usted tiene que cuidar A su hombre Y su mujer De Dios Cuidarlo de tentaciones Porque un ataque Sobre nosotros Podría ser Garrafal Para tu vida Y tu familia Es por eso Que a veces No hacemos Las cosas Que todo el mundo Hace Porque arrastramos Una cola Demasiado importante Para Dios Que son tus hijos Ahora ¿Qué es el contramuro? La iglesia Pone el muro El contramuro Lo pones tú Cuando aprendes A orar Como tu líder Te enseña a orar Pastor ore por mí Ahí está el muro Ponga un contramuro En su casa Levante Por la mañana Llore conmigo Y clame Para que Dios Le establezca Protección Sobre su casa Dígame que está A su lado Muro y contramuro Imagínese El diablo Va a atacarlo a uno Dice No ¿Quién se le mete ahí? Pastor Rubén Se mantiene orando A esa gente A él no le entra a nadie Uno de los demonios Le dice Pero mira Mira esas ovejas De Rubén Este está más mal parqueado O está pecando Este nos da la oportunidad Entrémole Mirá, mirá Que el hijo Está viendo pornografía Entrémole, entrémole Cuando el diablo Llega a tu casa Encuentra un contramuro Que es tu oración Por tu familia Y el diablo Dice Pase el muro grande Pero me queda Otro muro pequeño Aquí Infranqueable La oración De un padre De una madre Con fe El diablo Le tiene pavor Porque es una autoridad Maravillosa Puesta por Dios Primer muro El muro Contra los ataques Del diablo El segundo muro Levanta muros Para contener Aguas impetuosas Han visto ustedes Los lugares Donde el mar Tiende a entrarse En la playa Establece muros De contención Es aquí el 26 9 al 12 Y pondrá Contra ti Arietes Contra tus muros Y tus torres Destruirá con hachas Por la multitud De sus caballos Te cubrirá El polvo de ellos Con el estruendo De su caballería Y de las ruedas Y de los carros Temblarán tus muros Cuando entre Por tus puertas Como portillo De ciudad destruida Número 3 El día 9 y 10 Con los cascos De sus caballos Hoyará todas sus calles A tu pueblo Matará filo de espada Y tus fuertes Columnas Caerán a tierra Y robarán Tus riquezas Y saquearán Tus mercaderías Arruinarán Tus muros Y tus casas Preciosas Destruirán Y pondrán Tus piedras Y tu madera Y tu polvo En medio De las aguas Escúchame Tú y yo Estamos expuestos A todo tipo De situaciones En la vida Pero las situaciones No son siempre Lo más peligroso Lo más peligroso Que te puede pasar No es estar En un momento Difícil Lo verdaderamente Peligroso Es las decisiones Que tú tomas En el tiempo Difícil Cuando movido Por la presión De las circunstancias Tomas decisiones Sin buscar a Dios Es más grave Lo que haces Que lo que estaba pasando Una decisión Inapropiada En un momento De crisis O de confusión Puede convertirse En una oleada De aguas De destrucción Para tu vida Una mala decisión Tuya Puede Traer aguas Impetuosas Que destruyan Tu vida Tu casa Tus generaciones Y hasta te lleven A la muerte Es por eso Que necesitamos Un segundo Muro En nuestra vida Muros para Protegernos De aguas Impetuosas Muros Que te preparen Para tiempos Difíciles No estoy hablando De dinero De posición Económica Estoy hablando De principios Que tú Estableces Como inalterables En los tiempos De paz Cuando todo Este bien Establece Principios En tu vida Cosas Cosas Que tú Determinas Con tu familia Que nunca Harán En esta Generación Cuando venga La circunstancia Difícil Estarán Bajo presión Y muchas Soluciones Querrán Venir Violando Esos Principios Pero cuando Hay muros De protección Sabemos Que no Todo Lo que Aparece Solución Lo vamos A hacer Porque Ya Establecimos Muros De contención No podemos Hacerlo Todo No todo Es válido Hay cosas Que tú No puedes Estar Dispuesto A negociar En los tiempos De crisis Con ellos Tú te aseguras Que el auxilio Para tu vida Vendrá De Dios Pues una persona Que tiene Principios Entre comillas Obliga A Dios A que Meta La mano En su vida Señor Puedo Hacer Esto Una llamada Me cambia El problema Una pequeña Decisión Me saca Del acoso Pero no Lo voy A hacer Por respeto A tus Principios Padre Así que Aquí Dependo El de Ti Tú verás Si me Dejas Avergonzado Pero yo No te voy A avergonzar Con mis Decisiones Humanas Muros De contención Contra esas Aguas Impetuosas Que la vida Te trae Escúchame Tienes Tienes Prepararte Para Tiempos De Depresión Con Muros De Fidelidad En tu Vida Que No Impidan O mejor Que Nos Impidan Opciones Contrarias A nuestra Fe Que Que Hacen De Un Cris Financiera Hacemos Un Negocito Acá Mintamos A Emigración Hagamos Esto Con Los Taxes Nos Ganamos Esa Platica Y salimos De Esto Ay Que Nos Tiene Acosado El Señor No Entiende Muros De Contención No En Esta Casa Ya Aclaramos Que Esas Cosas No Se Hacen Que Vengan Las Consecuencias Que Sea Pero Esos Principios No Los Violamos En Esta Casa Y Esos Principios Comienzan Con Cosas Sencillas Y Pequeñas Yo Lo He Explicado Mi Relación Con Angie Yo No Puedo Decirle Angie Ay Quiero Tomarme Unas Frías Hoy Que Está Haciendo Tanto Calor Porque En La Casa No Se Toma Cerveza No Porque No Nos Guste Porque Seamos Evangélicos Sino Porque Ella Y Yo Establecimos Principios Nuestra Casa No Se Beberá Licor Jamás Soy Honesto Tengo Permisión Para Tomarme Una Cucharadita Del Amaretto En El Café Porque Religiosos No Somos Vamos a Sentarme En la Casa A Beber En Mi Casa Jamás Pasará Eso Porque Establecimos Un Muro De Protección Y En En House We Won't All Sit Down Or People Come And Sit Down And Have A Drink Imagine One Day I Say To My Wife Angie I I'm Frustrated I'm Bored I Also Have A Soul That Always Gets Sad And No One Understand Me Let's Drink Half Of Tequila God Understand Us Ya me Va a decir Este Barrigón Tan Sinvergüenza No Quedamos Que Eso No Se Hace En Esta Casa No Mijo Si Quiere Le Hago Masaje Le Hago Lo Que Usted Me Pida Menos Eso Usted Son Muy Pocos Pícaros Estos Demasiado Serios Hay Principios Inalterables Estamos De Acuerdo Cosas Que Nunca Haremos Muros De Protección Para Que En Tiempo De Crisis Ni Se Nos Ocurra Pensarlo Diga Que Está A Su Lado La Pillo Agárrela Agárrela Que Es Para Protección Tercer Muro Tercer Tercer Muro De Contención Muros Para Contener La Fuga De Los Tuyos ¿Qué tal Establecer Muros Y Dejarles Puertas Para Que Nuestros Hijos O Nuestras Familias Que Nos Vayan Escúchame Tú Y Yo Tenemos Que Construir Una Familia Donde Nuestros Híros Se Sientan Seguros Protegidos E Incluidos En La Visión De Familia Que Y Cuando Se Vayan Estén Buscando Entrar Y Nos Eche Para Fuera Y Ellos Queriendo Entrar Escúchame Salmo 122 7 Sea La Paz Dentro De Tus Muros Y El Descanso Dentro De Tus Palacios Asegúrate Que Tu Casa Hace Un Lugar De Descanso ¿Qué Cree Mi Hijo Que Las Cárceles Tienen Muros Tan Altos Y El Niño En Su Inocencia Dijo Para Evitar Que Se Entren Los Ladrones No Los Ladrones Estaban Allá Que No Salieran Dos Matidos Escúchame No Es Que Tú Y Yo Samos Ladrones En Nuestra Casa Si No Te Estás Construyendo Escúchame Los Muros Impiden Que Otros Entren A Nuestros Linderos Pero Necesitamos Muros Para Que Los Que Están Adentro No Se Nos Vayan Afuera Y Se Pierdan De La Gloria Que Dios Va Derra Adentro Tu Oración Tu Dedicación Y Tu Búsqueda De Dios Va A Desatar Una Gloria Sobre Tu Vida Que Tal Que Caiga La Gloria Y Tus Hijos Ya No Estén Ahí Si Eso Le Pasó A La Generación Pasada Evangélica Gente Maravillosa De Yo Fui Criado En La Iglesia A Los Trece A Me Gustó Mal La Marihuana Que Le Yo Después Me Rescató En Su Misericordia Le Doy Gracias A Mi Señor Pero Hubiese sido Mejor Que A Mí Me Hubieran Hecho Muros Para Que Yo Nunca Pensase En Salir De Esa Casa No Estoy Hablando Literalmente De La Casa Física Estoy Hablando De La Visión Que Dios Te Da A Tu Familia Tus Hijos Tienen Que Sentirse Responsable De Lo Que Tú Estás Construyendo Ellos Tienen Que Verte Como Un Gran Conquistador Que Les Va Entregar La Bandera Para Eso Establece Muros Para Proteger Tu Casa De Que Te Sirve Ganarlo Todo Y Perder La Gente Que Amas El Éxito Que Tú Alcances No Solamente Debe Ser Éxito Para Ti Sino Que Debe Ser Considerado Éxito Para Tu Mujer O Tu Marido Para Tus Hijos Para Tus Hijas Para Tus Yernos Para Tus Nueeras Todos Deben Ser Partícipe De Éxito Yo Siento Una Gran Presión Espiritual Porque Mis Hijos Yo Quiero Que Sigan Lo Que Dios Me Ha Dado Y Tengo Aquí A Jonathan Que Es Otro Hijo Mío El Esposo De Mi Hija Melina Yo Tengo Que Tener Una Visión Demasiado Fuerte Para Que 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 Yo Estoy Haciendo Porque Él Tiene Autoridad Para Decirme Don Rubén Muchas Gracias Su Visión No Me Interesa Yo Tengo Otra Visión Para Su Hija Y Se La Pued Llevar Así Que Yo Construyo Unos Muros Desde Donde Mis Hijas Estén Seguras Y Para Eso Tengo Que Captivar A Mis Yernos No No Queremos Que Nuestras Generaciones Se Vayan A Otro Lugar Sino Que Permanezcan En La Visión Que Dios Nos Da Cuántos Quieren Que Sus Hijos Permanezcan Fieles A Dios Controle Internet No Deje Que El Mundo Se Les Meta No Deje Que Hagan Todo Lo Que Hacen Los De Afuera Cuídelos Para Que No Se Salgan De Sus Linderos Establezca Muro Esto Se Ve Esto No Se Ve A Ves A A Ahora Tengo El Teléfono Mío Casi Ni Lo Uso En Casa Yo No Puedo Llamar Todo El Tengo Teléfono A A Ves Yo Lo Llamé Y No Estaba No Yo Si Estaba Y No Que Yo Le Pongo A Eso El Silencio No Puedo Estar Pendiendo Un Teléfono Yo Tengo Una Familia Y Tengo Muchas Cosas Que Hacer Lo Lo Porque Yo Estoy Construyendo Una Generación Para Dios Pero Esa generación Comienza En Mi casa Y Ya Con La Edad que Tengo No Me Da La Batería Como Estar Jugando Con Judá Como Quisiera Pero Me Toca Yo No Sé Cómo Lo Hago Me Toca Porque Muchachos Necesito Cautivarlo Yo Necesito Que Muchachos Un Diga Ese Viejo Es Cool Para Poder Decirle Para Donde Caminamos Porque Si No Se Me Lo Va A Llevar El Mundo Se Lo Llevan La Mora De Afuera Así Que Necesitamos Establecer Ese Muro Para Que No Se No Vaya La Gente Que Amamos Ten Cuidado Que En Tus Muros No Entra El Mundo Los Ofrecimientos Y Los Deleites Los Pueden Seducir Y Nos Roban El Capital Más Valioso Que Es La Gente Que Que Está Contigo En Administración Se Enseña Que Uno De Los Más Grandes Capitales Es La Gente Más Importante Que El Dinero Y Más Importante Que El Tiempo ¿Por qué Más Importante La Gente Que El Dinero Y El Tiempo Porque Con Dinero Y Con Tiempo No Siempre Tienes Gente Pero Con Gente Puedes Hacer Dinero Y Tu Tiempo Se Multiplica Con El Tiempo De Ellos Diga A Que Está A Su Lado Ocupe Tiempo En Su Gente Haga Muros De Protección Hable Con Sus Hijos Cuando Te Guste Una Chica Me Avisas Para Yo Ayudarte Yo Fui Gran Conquistador Pero No Le Diga A Tu Mamá When You Like A Young Girl Tell Necesito Oír Para Ayudar Mijo Vea Cuando Le Guste Una A La Niña Cuando Le Guste Un Muchacho Avíseme Que Yo Sé Cómo Se Conquiste Una Mujer Miren Su Lo Lo Mijo Lo 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 Mijo Es Una Forma De Establecerles Códigos De Protección Para Que Cuando Un Hombre La Mire Digan Se Parecía A Papá O No Así Que Establezcamos Esos Muros Cuarto Muros Que Necesitamos Establecer Establezcamos Muros Para Contener Nuestros Instintos De Pecado Cuántos Aquí Sienten Débiles Y Tienen Debilidades Que Pasó Los Santos Miren Mormones Usted Cuántos Aquí Son Débiles Tienen Debilidad Diga El Débil Fuerte Soy Con Poder Del Señor Él Está Contigo Dios Está Con Te Ahora No Ignoramos Esa Debilidad No Ignoramos Que Detrás De Esta Pinta De Hombre Espiritual Se Esconden Instintos Peligrosos Contra Los Propósitos De Dios Hay Que Establecer Muros Para Que Esas Maldades No Salgan A Trabajar We Have To Establish Walls So That Those Bad Sins Or Instincts Don't Come Out To Work You Might Be Thinking Oh Pastor Such A Sinner And I Think Oh Yeah That Sheep So Religious Día Y Noche La Rodean Sobre Sus Muros E Iniquidad Y Trabajo Hay En Medio De Ella Wow Day And Night They Go Around It On Its Walls No La Quitaron Day And Night They Go Around It On Its Walls Inequity And Trouble Are Also In The Mids Of It Oiga Hay Un Muro De Protección There's A Wall Of Protection Y Hay Iniquidad Y Más Allá De Nuestra Relación Con Dios Seguimos Siendo Seres Humanos Expuestos A La Debilidad Y A La Tentación Eso No Lo Podemos Cambiar Pero Si Nos Podemos Proteger Dígan Que Está A Lado No Se Puede Cambiar La Tentación Pero Si Nos Podemos Proteger ¿Cómo Nos Protegemos Del Pecado Que Nos Asedia Construyamos En Nuestra Vida Muros Más Altos Que Nuestra Tentación Impidamos A Toda Costa Que El Pecado Tenga Acceso A Nuestra Vida No Permitamos Que Se A Seducir Nos Cuanto Más Lejos Este La Tentación Menos Expuestos Estamos A Caer Hablábamos Ahora De Los Límites Tú Tienes Que Conocer Tus Límites Tú Sabes Que Hay Áreas Donde Tú Eres Demasiado Débil En Esas Áreas Debes Conocer Donde Llega El Límite Y Cuando Conoces El Límite No Hagas Lo Del Tonto Lo De La Biblia Usa La Palabra Necio Y Es Que Te Paras Donde Está El Borde En El Límite Como Conozco Un Cristiano Que Vive Al Límite Pastor ¿Usted Cree Que Tomar Es Pecado? Pastor Si Uno Se Toma Una Cerveza Se Va Al Infierno Pastor Uno Puede Virar Facebook Para Conocer Amigas No Sea Necio Usted Está Preguntando Hasta Donde Llega La Porquería Para Hacer Hasta Donde Pone La Puntica Del Pie Cuando Va A Madurar Si Usted Sabe Que Hay Una Debilidad Que A Usted Le Cuesta Trabajo Manejarla Se Párate El Límite Manténgase Lo Más Lejos Posible Que No Tenga Acceso A Ese Nivel Que Si El Diablo Quiere Hacer Algo Lo Encuentra Usted Lejos De Ahí Una Persona Lucha Contra La Pornografía Que Tiene Que Hacer Pues Cerrar Todas Las Cuentas De Facebook Y Todas Tonterías No Tener Más Acceso A Nada De Internet Pastor No Sea Religioso Usted No Sea Pecador Usted Está Buscando Que El Pecado Lo Alcance A Tocar Un Poquito Y Tocando Tocando Las Cosas Las Van Llevando Te Dejas Manosear Por Un Poquito De Pecado Y Terminas Todo Metido En El Fango Me Voy A Ver Con Un Amigo Pero Es Solo Para Tomarnos Un Café Sanamente Hasta De Pronto Le Hablo Del Señor Mija Madure Si Usted Es Casada Está En Pecado Hace Rato La Mujer Casa No Toma Café Con Nadie Es Más Cuando Toma Café Con El Pastor Lo Hace Presencia De Otros Y Si No Invita El Marido A Tomar Café Con El Pastor Con Un Amigo No Toma Porque Una Mujer Casa No Tiene Amigos Pastor Yo No Estoy De Acuerdo Yo Tengo Un Amigos Muy Cercano Gente Muy Buena Yo Les Recomiendo Que No Haga Eso Porque Por Mera Química Se Despierta La Pasión Eso Ha Sido Lo Que Nos Ha Salvado A Los Feos Trabajando Hasta Que Cae Yo Dictaba Clases En El Seminario Y La Otra Me Miraba Y Miraba Hasta Que Cayó Pero Como Esa Cayó Yo No Quiero Trabajar Con Ninguno Que Pronto Alguna Cae Esto Es Mejor A Metros Conoce Tus Debilidades Entiende Cuáles Tus Límites Y Mantente Lejos Te gusta El Licor Apártate De Todo Lo Que Te Relacione Con Él Coge Tus Amigos Que Les Gusta Beber Métale Una Bolsa Y Vá Afuera Centrate En Tu Vida Eterna Todo Lo Que Te Acerque Al Pecado Debe Estar Lejos De Ti Establece Se Muro O sea Que El Diablo Me Quiera Tentar Lo Acepto No Puedo Evitarlo Pero Que Me Encuentre Lejos Del Pecado Cuando Llegué Que Haya Un Muro Que El Diablo Mire y Diga Cómo Le Llego A Este Hombre Si Cuanto Más Me Le Acerco Más Se Me Va Procuremos Estar Lejos Del Pecado Cuando Usted Está Lejos Más Rápido Alcanza A ver Lo Que Viene Que Si Le Cae De Frente Tal Vez No Se Para Reaccionar Es A Metros Dígale Así Dígale Así Al Diablo Dígale A Metros Conmigo No Dígale A Metros Conmigo Yo Tengo Un Destino Muy Grande A Metros Conmigo Y Establezco Un Muro De Protección Ten Cuidado No Sea Que Tú Mismo Estés Llevando A Tus Muros El Caballo De Troya Con El Que El Diablo Te Quiere Destruir Ustedes Saben La Historia De Troya ¿No? ¿Sí? No 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 Saben Entonces Escúcheme Iba a Ser Invadido Troya Pero Tenía Un Muros Demasiado Grandes Oh Perdón No Era Troya Entonces Los Troyanos Iban A Invadir ¿Cómo Hacemos Para Entrarles? Entonces Dijeron Le Traemos Un Presente Al Rey Un Caballo Construido Grandísimo Que Sería El Gran Emblema De Esta Gran Ciudad Que Abran Que Es Un Presente Para El Rey Entraron Todos Los Soldados Del Ejército Propio El Caballo Cierren Las Puertas Que Bueno No Van A Meter Cerraron Las Puertas Pero El Caballo Quedó Adentro ¿A dónde Van A Colocar El Caballo? Lo Vamos A Poner El Monumento Allí Sorpresa Sorpresa En Un Momento Oyeron Un Estruendo El Caballo Estaba Lleno De Un Contingente De Soldados Destruyeron El Caballo Y Tomaron La Ciudad Ten Cuidado Que Tú No Estés Metiendo A Tu Casa Y A Tu Familia Lo Que Te La Va A Toda Metemos La Gente Inadecuada Las Modas Inadecuadas Las Prácticas Inadecuadas Y Nosotros Mimos Las Metemos Nuestros Hijos Aprenden A Mentir De Nuestras Mentiras Aprenden A Odiar Con Nuestros Odios Aprenden A Ser Tramposos Con Nuestra Trampa La 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 A La 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 No Permitas Que Que Seas Tú Quien Esté Metiendo A Tu Casa Lo Que La Va Destruir La Esto Es Que Un Amigo Para Que Esté Aquí Un D A Mi en mi casa no viven amigos en mi casa no, ¿qué hago? es que a usted le falta amor cristiano usted es muy avispado, pero bueno, en mi casa no le pago hotel por una noche y quiere, pero no mejor que duerma, pues en otra parte ¿estamos de acuerdo? igual las mujeres es que una amiga mía que la quiero traer a casa que ya no es pobrecita, tan desprotegida métale la tentación a su marido después usted misma le hace el cuarto para que estén juntos ¿por qué no nos habla de la Biblia? ahí te está hablando la Biblia, protege tu casa que no entre en nada que te pueda destruir que no entre en nada que atente contra lo que Dios está construyendo que te otras cosas, esa amiga que metes después, la tienes ahí seis meses se va y se va hablando mal de ti en otras palabras, también ese amigo de tu que traes ella queda, ella regresa y acaba de hablar mal de ti diga conmigo, ouch vamos quinto muro necesitamos establecer muros para contener al devorador el diablo tiene una forma astuta de robar lo que Dios te da a esa personificación la Biblia la llama el devorador necesitamos construir muros desde donde el diablo no puede entrar y robarse lo que Dios nos da Joel 1, 3 y 4 de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación oiga lo que hay que contarle a los hijos y a los nietos lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado estos cuatro devoradores la Biblia lo llama los cuatro vientos de la tierra cuatro estrategias diabólicas para tomarle al hombre lo que Dios le da en su gracia el diablo trae estos poderes diabólicos para generar pobreza en la tierra pero específicamente sobre los hijos de Dios el devorador tiene como objetivo robarte todo lo que Dios te da a ti y a tus hijos quiere tomar tu provisión del cielo y que se la lleve a otro mundano Dios te da provisión una provisión que te asegura estabilidad cuando tú pierdes esa provisión no solo hay pobreza sino que viene amargura contra Dios especialmente en nuestros hijos tan cristianos y no hay ni para la comida en la casa y segundo cuando el devorador aparece él tiene la capacidad de cambiarte las prioridades de la vida se vuelve prioridad tener en vez de ser es por eso que hay que establecer muros para que el diablo no nos toque ni un alfiler de lo que Jesús compró con su sangre escuchen este mismo capítulo 1 versículos 9 al 12 escúcheme ¿por qué el devorador viene y entra? desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la alivación los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo el campo está asolado se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite confundidos labradores gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la miez del campo la vid está seca y pereció la higuera el granado también la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos ahí se describe una situación de escasez y miseria donde se originó en que la casa de Jehová le faltaron la ofrenda y la alivación nuestra ofrenda y nuestro diezmo es un muro de protección sobre la estabilidad financiera para nuestros hijos todos sabemos lo que dice Malaquías 3 que debido al diezmo dice yo reprenderé por vosotros al devorador tú necesitas establecer muros para proteger la finanza de tus hijos yo tengo una gran carga por la posición económica de nuestros hijos Dios necesita que la siguiente generación sea una generación santa llena del Espíritu Santo pero que tenga los recursos para construir lo que Dios va a hacer hombres y mujeres que tengan espíritu pero que tengan plata para poner las condiciones donde no hay espíritu va a llegar un momento y nuestros hijos van a hacer eso ellos van a ser los dueños de las empresas y no tendremos que llegar a una empresa a pedir que hagan devocional sino que en esa empresa se hace devocional a tal hora y se acabó si lo hacen los musulmanes ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? porque no podemos poner condiciones por eso tú tú que estás adulto trabaja con amor que tal vez tú no alcances a ver todo lo que Dios va a hacer pero tus hijos sí lo van a ver tus hijos van a ser gente de influencia no solo espiritual también social y económica pero necesitamos construirles un muro de protección un muro que pueda guardar lo que Dios tiene para darnos y escúchame por eso dice el pasaje del capítulo 1 que esto hay que contárselo a los hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de esos hijos porque yo no quiero irme de la tierra dejando un montón de pobretones con mi apellido yo quiero dejar hombres y mujeres llenos de fe y visión con los recursos para construir lo que Dios les diga que tienen que hacer porque a mí me ha tocado duro a mí Dios me dice que hay que hacer algo y tengo que meter mi horario y jalar esa plata de donde llega pero yo profetizo en el nombre de Jesús que nuestros hijos tendrán dinero para abrir lugares para drogadictos para alcohólicos abriremos clínicas con dinero hecho en fe y en esas clínicas habrán médicos formados por esta misión algunos no me creen eso me confirma que estoy en lo correcto que las cosas de Dios son inentendibles para el hombre natural pero Dios está levantando una generación y ya aquí hemos levantado ingenieros hemos levantado médicos aquí ya hemos levantado muchos profesionales contadores tenemos por montones hay de todo y viene más el Espíritu dice viene más viene más gente llena de fe con el poder económico para hacer lo que Dios dice el devorador no nos va a tocar nuestros hijos por eso hoy oramos por la universidad de nuestros hijos y yo te recomiendo haz provisión para la universidad de tus hijos desde ahora yo a mis hijas mayores les pagué sus carreras a las otras dos dije ya esos dos no les pago oye ahora vio yo pagando carreras les compré su seguro para que desde ahora la tengan paga así que doña Isabela cuando quiera estudiar digan que universidad que ya está paga mi hija ustedes saben que aquí hay planes para eso hay que usar esos planes que hay en el país así que mis hijos ya tienen universidad yo tengo que orar por eso yo tengo que darle a mis hijos la posibilidad no sé si se los he comentado pero la carga que yo tengo no es por mis hijos menores hay una petición que yo le hago a Dios y ojalá me la conceda y es que yo tenga como pagarle la carrera a todos mis nietos oiga que todos mis nietos tengan acceso a la educación por mí yo sé que le doy un avance fuerte en lo que Dios va a hacer porque yo cuando me vaya a esta tierra le pienso dejar a Dios un regalo y al diablo un dolor de cabeza porque están callados ustedes ustedes son nueva generación una generación de gloria de poder Dios nos está levantando para esto Isaías 62 6 al 7 sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra el hombre de Dios Dios es una voz profética para tu vida es un guarda que no puede callar cuando ve el peligro en tu vida yo estoy puesto aquí para decirte dónde está el peligro yo me hago aquí a decirte qué hay detrás de los muros tú no puedes hacer oídos sordos a la voz a la voz de Dios tú tienes que detener todo mal que te amenace a ti y a tus generaciones una vez construidos tus muros de contención sabes qué pasa estás listo para salir de ellos no creas que Dios te construye muros para que te escondas cuando tus muros están seguros Dios te dice prepárate que vamos afuera es ahora donde puedes salir a conquistar lo que yo te voy a dar dice Dios y vas a emprender grandes empresas espirituales y humanas y vas a encontrar resultados y bendición de Dios y sabes qué vas a hacer vas a volver a tus muros a encontrarte con tu familia porque sabes que tu vida no está afuera sino adentro afuera está tu conquista adentro está tu vida Dios te llevará al interior de tus muros para estar seguro que lo que posees no te ha poseído a ti en tu conquista encontrarás más muros de lo que tú crees que te quieren impedir el acceso a tu destino siempre encontrarás muros que se te oponen pero escúchame quien ha construido muros sabe cómo destruir muros quien ha guardado tiempo para construir un muro sabe dónde golpear un muro para que se caiga mientras tú construyes los muros de tu vida Dios te está dando la habilidad para desbaratar los muros que el diablo te ponga a ti Dios te está dando la habilidad para desbaratar colócate de pie y terminamos con el salmo 18-29 escucha lo que Dios te está diciendo hoy contigo desbarataré ejércitos con mi Dios asaltaré muros Dios te va a llevar a conquistar grandes cosas asegúrate de que mientras pelees por tu conquista todo lo que tienes está guardado por los muros de contención que tú has levantado no sea que conquistando otro esté conquistando lo que Dios te dio cuánto desean decirle Señor yo quiero establecer estos muros de contención cuánto desean decirle Señor yo estoy listo para muros que contengan al enemigo y su furia quiero construir muros que me protejan de aguas impetuosas de las circunstancias de la vida quiero construir muros para contener la fuga de los míos ayúdame a establecer muros por donde el pecado no puede entrar y ayúdame a construir muros desde donde el devorador no pueda acceder a tu provisión para mi vida cuánto desean decirle hoy Señor yo quiero construir esos muros empezar a construir construir es de a poco uno dice vamos a construir y no es tan fácil se ve fácil hagamos esta pared es fácil porque usted no la ha hecho pero hacerla requiere adobe o ladrillo uno y otro cada poco hasta que se construye cuantos quieren construir esos muros de contención yo te pido que vengas aquí adelante porque quiero orar por ti hoy tú eres muy importante para Dios y Dios necesita que tú construyas muros de protección ven aquí adelante quiero orar por ti gracias 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 Amén.